Hola chicos, hoy acabamos de desayunar, bueno hace un rato no grabamos nada porque estábamos tranquilos con mi hermano, digan buenos días, digan buenos días, que hoy es nuestro tercer día para nosotros que ahora mismo vamos a visitar un sitio que se llama Mojácar, es como un pueblito, una ciudad, creo que un pueblo que es casi súper blanquito y para ahorrarnos la subida vamos a esperar que la bajamos estábamos esperando el ascensor pero el ascensor nunca llegó, parece que no va, es lo que suponemos ya subimos, lo primero que nos encontramos es esta callecita como ya dijo Vicky, estamos en un sitio que se llama Mojácar Mojácar, Mojácar eso, Mojácar entonces, este pueblito es así como muy clarito, con colores muy claritos y eso me gusta mucho y algunas subiditas pero no pasa nada mira, miren esta callecita, esto es muy blanquito, es muy blanquito por ahí están las chicas viendo cositas, miren qué bonito allá está mi marido en el fondo, vamos a ver qué hay por aquí uy qué bonito, me gusta lo que se ve ellos son los guías, los guías de los gps andantes de la reunión, de las vacaciones y nosotras solo nos encargamos de posar y de admirar la belleza y de usar su altura para sombra y de usar los de sombra y amazona en el fondo con su pose miren qué bonito esto a mí me encanta conocer así pueblitos cuando viajamos nosotros siempre lo que hacemos es después que ya tenemos cogido el sitio en el cual vamos a ir que nosotros en esta vez, por ejemplo nos quedamos, el hotel está en Aguadulce y lo que hicimos fue, luego de que tenemos todo metido porque mucha gente siempre me pregunta que cómo robamos lo que hago luego es buscar qué cositas ver y qué cositas conocer que estén cerca del lugar donde nos vamos a ir para así poder movilizarnos y conocer un poquito más por la mañana solemos eso, dar un paseo conociendo y tal y por la tarde vamos a... y por la tarde vamos a una playita y es súper bonito porque así aprovechamos bastante el día y eso, ahora vamos camino a una plaza que quería ver aquí en Mojaca porque esto es uno de los sitios que me salió que son imprescindibles para ver y tal entonces en esta placita que se llama plaza del parterre y así es la palabra, está aquí justo donde vamos a ir miren es esta es como súper bonita, aunque bueno en la foto no había gente pero no pasa nada es súper bonita porque no sé, es como tipo arabesca o algo así me llama la atención que aquí en Mojaca hay muchos símbolos de estos que están allí por lo que vimos se llama el índalo, es como símbolo de índalo y al parecer es muy representativo perdón, es muy representativo porque está en todos los sitios sí, yo sé y miren qué lindas calles son calles estrechitas, blanquitas, con muchas flores, con el cielito azul y aquí está otra que es muy similar son demasiado chulis chulis, chulis, chulis ¿qué te pasó mi amor? te caíste y te dio un ataque de risa ataque de risa guapita ven dame la manito mi amor ay muñetida, no tienes fuerzas el sol te tiene agotada el sol te tiene agotadita miren esta calle preciosa es una de las calles más lindas que he visto aquí en Mojaca Vicky Vicky va un poco molestita porque se está haciendo titi todos ponen estos cordos y al mirar al mirador y si yo necesito estábamos en un mirador ay no les grabé lo del mirador bueno, pero es súper bonita en resumen y miren de aquí salimos a la cita esta que les dije hace un ratico esto es lo que les decía de estos simbolitos que hay muchos por aquí en piedras naturales en muchos materiales bueno, ya estamos comiendo nuestros heladitos porque, bueno, pero estamos una mesa por aquí y otros están por allá porque nos dijeron que no nos podíamos sentar en las mesas con manteles y de allí viene con su heladito estás un poco olvidada sí, sí bueno, los heladitos nos refrescaron porque estábamos súper recalentados pero una curiosidad, o sea, mientras estuvimos todo el rato ahí sentándonos, comiéndonos el helado el sol estaba súper bajito y tal y lo que hicimos fue salir del sitio y ¡Bum! el sol el sol horroroso, increíble, o sea, parece que nos espera fatal, fatal ¿qué? 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 el sol, el sol cuando salimos horroroso, estaba esperando que saliera está riendo, pero el sol está fatal horrible, el calor es fantástico chicos, miren lo que he comprado el muñequito este que les dije que está por todas partes es un adornito para la casita y compré también un imán bueno, pasa que me lo envolvieron ya está así envuelto y después se los muestro estábamos ahí porque realmente yo iba era por un imáncito y le pregunté al señor que estaba atendiendo que qué significaba esto o sea, el símbolo, porque lo había visto ya en varias partes y me dice que es una figura que es representativa de aquí porque está en unas cuevas y son unos dibujos que están en esas cuevas ¡ay! el cinturón espere, ahí ya está bueno, eso que el señor, y el señor lo contaba con una emoción y con una, que se sentía como orgulloso él conoce las cuevas porque le preguntamos y se pueden hacer esas cuevas y tal y me dice que sí, que está a 80 kilómetros de aquí y que tienes que pararte como en la oficina de turismo te abren una puertita y ahí están las cuevas donde están todos estos dibujos total, que hay varios dibujos pero ellos como que empezaron a utilizar este les llamaba mucho la atención y le pregunté ¿realmente qué significa? y me dijo que no lo saben, o sea, ciencia cierta no se sabe porque son dibujos que datan de 4000 años antes de Cristo, imagínense o sea, tienen muchísimo tiempo y no saben si es un hombre sosteniendo un arco iris o símbolos que se usaban en esa época entonces ellos lo adoptaron aquí en el pueblo de Mojácar y ya a estas alturas, como que en toda la provincia, ahí vamos a encontrar estos símbolos por todas partes así que me gustó mucho su historia y su entusiasmo y lo compré por eso aparte que tiene estos simbolistas, estas así porque son unos dibujos que hacían hace muchísimos años de estos, de los de los colorcitos y no sé, me gustan, aquí me los llevo, a casita chicos, miren qué precioso aquí donde acabamos de parar me encanta que hay demasiadas montañas que están ahí, el mancito y miren ellos a dónde se fueron porque Alma quería lanzar una piedrita en el mundo es bonito, es como una playita así súper pequeñita pero súper bonita, yo no sé si se puede apreciar bien en el video lo azulito que es el agua ¿Lanzaste la piedrita mi amor? sí ay se me mojaron los pies empezó nuestra aventura para ir a la playa de los muertos por allá en el fondo, bueno ya no se ve hemos dejado los coches, que hay un parking el parking te cuesta 4 euros, ya hemos pagado los dos coches y aquí vamos ya nada amigo, zumbia porque hace mucho sol y allá, allá se ve Vicky viene quejándose porque dice podríamos elegir cualquier playa elegimos la que tiene el camino más largo o sea, yo estoy viendo eso a la sombra y ya estoy ven así mi amor, es que nosotros averiguamos en internet y ponía que era imprescindible venir a la playa de los muertos así que bueno, es un solo, un esfuerzo y la cuestión es que es una bajada es una bajada y el regreso y se llama la playa de los muertos, hay gente muerta enterrada claro ok y claro, ya que estábamos aquí queríamos venir pero el tramito y con el sol que está haciendo, madre mía si no hubiera sol, lo acepto pero es que el sol que hace es como que cansan, primero cansan, segundo o sea, es que es demasiado calor que hace, Dios allá se ven un montón de coches a lo lejos aparcados y es así es una ruta de bajada y es un montón de piedritas está fuerte la cosa heavy heavy, como dice algo madre mía, esto es lejos lejos pero es lejos, madre mía, y todavía la playa se ve lejos 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 y quedarme dormido en el hotel por dios y no dormir en el hotel en la piscina exacto con el aire o meterme en la piscinita tranquila que está ahí mismo ascensor si vi que acaba de decir por fin se ve cerca y ya por lo menos aquí es más tierrita es más tierrita es pura piedrita de estas que con estos escarpines le voy a mostrar a los zapatos porque con estos escarpines se siente absolutamente todo cada mínimo es que nos dijeron que era mejor venir en escarpines pero creo que mejor nos hubiésemos traído las zapatillas y ya después aquí ponernos las escarpines ya hemos llegado y queremos ir para allá para esas rocas pero madre mía qué caminata hemos llegado hemos llegado hemos llegado pero madre mía caminar sobre estas piedritas es tan incómodo miren qué bonito esto es como una tipo calita es una cala y más hacia allá hasta la playa pero como queríamos caminar hacia la cala pues bueno ya estamos Asiento está muy acalorado y se va a meter pero miren qué bonito es y nos hemos instalado allí nos hemos cambiado de sitio ay qué horrible se ven todas las cosas tiradas y estamos aquí ahora más cerquita de la playita nos metimos ya todos al agua y nos hemos refrescado y el agua está increíble o sea nunca en mi vida había estado en un agua tan azulita y tan clarita ¿ya? chicos miren nos metimos en el Waterford campus y ahora vamos a comer vamos a comer vamos a comer ¿tú qué has traído para comer? todos hemos traído lo mismo yo no yo no yo no yo traje algo diferente así el cosa es sí salpicón a mí estás comiendo ya estamos en la hora de la comida las niñas se compraron estos enrollados que siempre por allá están los tíos por ahí está dulce fernando fernando estás como una foto jota hasta aquí me han caído varias piedritas en la ensalada porque hace ratito una de esas sombrillas salió volando para acá y creemos que lo que trajo piedritas y yo estoy comiéndome un salpico ay qué bonito está moviendo con la capita con papá también de todos los peces que hay debajo del mar miren el agua miren lo clarita que es el agua es demasiado cristalina demasiado bonita demasiado preciosa y por aquí está mi almi con papá hay un montón aquí hay un pez como negro con rayitas de color sí un montón de pececitos qué bonitos Asiento tiene el rato queriendo que hay intentar pescar un pez Asiento parece el propio loco y que parece el del laufrago queriendo pescar hay mucha risa en este momento un pez como de tanto reíste mi cabeza como así a ver y 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